El mandatario regional presentó un plan económico hasta diciembre, en el que contempló las siguientes propuestas. En este momento un 50% de ajuste lineal del salario de todos los trabajadores venezolanos. Un fondo de útiles escolares, un fondo para la educación, para atender el regreso a clase, ¿qué hay que hacerlo? Ya de 250 millones de dólares, que pudiéramos estar abarcando unos 9 millones de estudiantes. 293 empresas que están paralizadas, empresas que fueron expropiadas por el gobierno. ¿Qué proponemos nosotros? La devolución de todas las empresas que fueron expropiadas y están paralizadas. Aquí tenemos que ir a una unificación cambiaria. ¿Cuál es el tipo de cambio? Ahí pasa por un acuerdo nacional, por una discusión con los sectores productivos del país. Esa es la forma, no hay otra. El economista José Guerra llamó a implementar lo más pronto posible este plan. La idea es que esto sea acogido por todos los factores de la unidad democrática para que sean expuestos como una solución al problema que tienen los venezolanos ahorita. Capriles indicó que según cifras extraoficiales, la inflación del primer semestre alcanzó un 74%, lo que coloca el nivel de pobreza del 2015 como el más alto.